Hoy miércoles de tecnología, ¿cómo estás Juan? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal Víctor? ¿Cómo te va? Yo estoy muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, bien. Bueno, no mejor que tú, ¿dónde andas? Pues ahorita estamos transmitiendo en vivo, enlazados, desde un roof garden en Los Ángeles, porque hoy es nada más y nada menos que el cumpleaños de Lisette. Ah, bueno, es cierto. Un fuerte abrazo a Lisette, a tu esposa, hoy en su cumpleaños, muchas felicidades. Entonces se fueron a dar la vuelta ahí cerquita, ¿verdad? Pues sí, teníamos algo. Oye, ¿qué tal el riesgo? Sí. Era lo que te iba a comentar. Teníamos unos trámites que hacer, entonces pues aprovechamos. Se los juntó la suerte con las ganas de salir y hay muchos controles de seguridad. De hecho, yo ahorita me acabo de quitar mi cubrebocas. Un momento nada más para el enlace, pero aquí lo traigo. Las cosas están aquí en Estados Unidos, son un poquito más relajadas. Están vacunando tres y medio millones de personas al día. Entonces, de alguna manera se respira un poquito de tranquilidad, pero de todas maneras, en todos lados, en todos lados tienes que estar permanentemente usando tu cubrebocas. Eso es. Bueno, pues vamos al tema. Vas a hablar de Amazon, ¿verdad? Pues más bien de los que se hacen pasar por Amazon. Una vez más están llegando estos mensajes de phishing diciendo que Amazon en su 30 aniversario está regalando X cantidad de premios y te llega un mensaje por WhatsApp. La persona pues le da clic en el link y este link activa una especie de ruleta de la suerte donde aparece uno que otro premio que supuestamente te va a dar. Evidentemente esto es falso. Es un malware de phishing que lo que hace es robar los datos de los contactos del usuario y al mismo tiempo, mientras la ruleta esta está dando vuelta, le está mandando un mensaje en tu nombre a toda tu lista de contactos y otra vez se repite el esquema. Como viene de un conocido, tú crees que sí es cierto y le das clic. Un dato curioso que les falló es que en el mensaje te dicen que Amazon este año cumple 30 años. Y no es cierto. Amazon va a cumplir 30 años en el 2024, no en el 2021. Bueno, qué bárbaro. Por todos lados nos están bombardeando con estos intentos de fraude, ¿no? Definitivamente los estafadores se emigraron a la parte digital, entonces tenemos que tener muchísimo cuidado. A mí ya me está dando miedo, si se puede decir esa palabra, que los teléfonos tengan tanto de nosotros. Hoy el banco es por teléfono, los mensajes son por teléfono, las estafas son por teléfono. Entonces creo que estos dispositivos móviles ya están teniendo probablemente más poder y más información que las computadoras. Y nosotros lo hacemos así en aras de la comodidad y en aras de la practicidad, pero la verdad es que hay que tener mucho, mucho cuidado con eso. No le den clic a enlaces que no conocen, aunque vengan de personas de sus contactos, aparentemente mandados por ellos, porque se pueden meter en un serio problema, pueden pasar un mal rato. Esto es importante reiterarlo. Yo te pediría, mira, de nuevo, cómo es que de pronto tú recibes un mensaje de un contacto con el que normalmente tienes comunicación, pues tú confías. ¿Cómo roban esa información? ¿Cuando le das clic te roban la información? ¿Cuando le das clic a estos mensajes de phishing? En el momento en el que tú le das clic, se activa el virus este, se pone a trabajar y tiene acceso a tu lista de contactos. Entonces le manda un mensaje a todos tus contactos, porque WhatsApp tiene acceso a tu micrófono, a tus contactos, a tu ubicación, a tu cámara, a todo. Y ojo, esa ya está confirmadísima, la de Amazon, pero ahorita estoy trabajando en una que una radio escucha me hizo favor de mandarme, que te ofrece un descuento para una paleta en estas tiendas de conveniencia, una paleta Magnum, lo voy a decir porque así está la promoción, pero te pide una foto sonriendo. Entonces, según el grado de sonrisa que hagas, es el descuento que te da por la paleta. Pero bueno, aquí ya estamos hablando de que le estás dando tus datos y aparte tu reconocimiento facial. Entonces, no tengo confirmado que sea una trampa, pero tampoco tengo confirmado que estén regalando paletas. Entonces, yo creo que se va a hacer para el siguiente miércoles o al ratito. Si ya logro saber algo, lo pondré en Instagram o en mis estados de WhatsApp. Eso es. No, no, pues de plano hay que estar muy alertas de quién se le ocurra. Y si hay gente que cae con estos truquitos, ¿verdad? Pues esta señorita me habló y me dijo, Juan, ¿qué crees? Acabo de hacer todo esto, pero luego caí en cuenta y me dice, porque yo te sigo en tus redes sociales y veo que no hay que hacer esto, pero no sé de qué manera o qué psicología utilizan. Sí, sí, sí. Que a mí cuando me avisó ya había mandado la foto, el video. Sí, pasa también con algunas personas que dicen, es que ya sé que no debo compartir información que no está confirmada, pero ya la compartí. Y ya que la comparten como que caen, sí, les cae el 20, ¿no? Les cae el 20. Bueno, pues pasa lo mismo. Bueno, entonces estas invitaciones hay que tener mucho cuidado. Y yo, mejor así como no contesto números que no identifico, pues tampoco le doy clic a nada de estas cosas raras. Sí, es, o sea, además, como siempre lo has dicho y lo hemos dicho en estos micrófonos, nadie te regala nada. Nada, nada, nada es gratis, gratis. Que te dice 100% gratis, nada, ¿no? Algo te cuesta, como tú lo has dicho también. Bueno, Juan, pues te mando un gran saludo. Saludos, por supuesto, un gran abrazo a tu esposa, Lisette. Que la pasen muy bien, te cuídense, síguense cuidándose. Sé que tú eres extremadamente, vamos, este, prevenido en todo esto. Y te esperamos por acá de regreso pronto. Muchísimas gracias, Víctor, a ti y al público que nos hace el favor de escucharnos. Pues hoy empieza oficialmente la Semana Santa en la tarde. Para mí, este, voy a tomar estos tres días de, bueno, tres y los, el sábado y el domingo. Cinco días que, que, que no sé si me los merezco, pero sí te juro que me hacen falta. Eh, sí, cómo no, la verdad, pues disfrútalos, disfrútalos, te mereces un gran descanso. Y también, Lisette, tu señora, que la pases muy bien. Gran abrazo, felicidades. Saludos, Juan. Gracias, Víctor, saludos, nos vemos el próximo miércoles. Hasta el próximo miércoles. Juan de Ávila, eh, tengo aquí su WhatsApp ya. Ah, sí, sí, sí. Ya se fue. No. A ver, Juan, ¿sigues ahí? Ahí está, pásame el WhatsApp, por favor, que ya me lo están pidiendo. Seis, seis, siete, siete, nueve, seis, siete, siete, diecinueve. Ahí está, muy bien. Ahora sí, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.